De que me presume rico vanidoso si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase más y más me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que si ni un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde esta la barda Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas Tu para refrescarte tienes una alberca en agua cristalina El río en que me baño no se donde empieza ni donde termina Y rico pobre los olores son los mismos compadre Viva México raza Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna Mientras yo disfruto cantando en la noche a la luz de la luna Vives angustiado pensando que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comer me alcanza Te duermes oyendo a hollar la sirena siguiendo a los pillos Cuando a mi me ruya la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche temblando despiertas Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro di quien es el rico y quien es el pobre Si el día de la muerte cuando llegue la tumba nuestro cuerpo envolve Ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre No va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre